¡Hola a todos! Aquí José de Galicia, bienvenidos a otro directo del Fornite A ver, dame un momentito porque hoy se no escuche doble, que no se escuche doble, por dios A ver, dame un... Pues no se ve mal Le bajé un pelín la calidad, vale A ver, entraste o no entraste Se vuelve el open Hay que cambiar esto Vale Le cambié una cosa, a ver si ahora no me da tantís un pin Ah, pero se ve bien A ver si se ve bien Vale, voy a subir Voy a bajar el volumen de la música Porque si no, no se va a apretar la jeta Ah, mejor Sí Ay, que no sé ni dónde está la música, espera Ah, pues se ve mejor, eh Lo voy a dejar así que casi no se nota la diferencia Sí Así no se pelea A ver, no sé qué actualización hubo Porque se me metió ahora Se me metió hace un nada la actualización Ahora deben de ser esto Se les fue la pieza, eh A ver, vamos a empezar hoy Fíjate el daño con explosión Has de explotar zonas de... ¿Sí? Has de explotar zonas de pesca En tijif de tiburoncín Arenas ardientes ¿What? Destruye lanchas motoras ¡Ay! Esto se le está yendo Una cosa No estoy loco, ¿no? Se le está yendo muchísimo la pinta Mira, ahora está funcionando todo bien correctamente Y va Es que yo fluvo Vale A ver si así va mejor Esperemos que vaya mejor Si no le noto diferencia Lo vuelvo a poner en alta, eh Buah, a esta tía parece que le dieron algo En serio Ingeniaciones con armas Comunios Vale Vamos a hacer lo del tiburoncín Me interesa Ok Uy Bueno, por el momento La primera la voy a jugar yo solo Va en serio La primera la juego yo solo Y a partir de aquí Que sea lo que Sea Lo que tenga que ser Porque no me hace falta Estar al tope Ah, hoy tardé porque Dije Estoy cansado Voy a descansar un poco Pero ni así, eh Ni así En serio Mira, sí Pero bueno A ver A ver si falla menos No, va a fallar exactamente lo mismo Creo Va a fallar exactamente lo mismo O más No tengo ni idea Chaval Hoy voy a hacer el directo así A ver que tal se ve No más, va con un pin Que es la hostia Sí Voy con un pin de la leche O sea Que da igual Que haga Tire el turn Altísima calidad Que que no Yo prefiero dejarlo en alta calidad Si no tomamos algo Si no después Miro como funciona Y si a eso Hago un corte rápido Reconecto Y lo pongo en alta calidad Porque total Estoy viendo que hace lo mismo Exactamente Lo mismo Y lo hace peor Esplotar zonas de pesca ¿Y cómo hago explotar zonas de pesca? Me cago en la vida, tío Va con pin, eh Carajo Debería ir mejor Yo creo, eh Pues a ver con qué carajo Hago yo desmontar Romper eso Vale, a ver si hay un barco por aquí No, pero ahora va bien Al cargar mayormente Se me va a dar pin Va a cerrar la zona Bastante lejiños, eh Vale ¿Dónde está el cofre ese? ¿En serio no voy a tener...? ¿Dónde está? Está debajo, ¿no? Da igual el pin O sea Que puedo transmitir en alta calidad Nos podemos olvidar Joder Con el escudito Oye A ver, así va mejor Pero bueno Vale, pues ¿dónde puedo tener Una barca? ¿Dónde puedo tener yo una barca? No me vendría de perlas Encontrar una Aquí hay el tiburón No sé dónde carajo está Pero ando por ahí Ah, vale, aquí Aquí está la barca Eso Vale, perfecto ¿Dónde hay más? Aquí Ah, que me vale Olé ¿Dónde hay? Acepta un poco más Dios tío No acierta esta mierda, eh Ahora Ah, pues entonces ya no hace falta ir a ningún sitio Vale Uy Ya sé lo que vamos a hacer Voy a ir hasta aquí Voy a reventar esta lancha Esta lancha Gua tío, pero es que tengo un pique en la hostia Pues no tengo más pique Pues no tengo más pique Toma Toma Hijo de tu madre En toda la jeta, venga No te me mola nada esto Anda alguien por ahí Pero no sé dónde ¿Dónde? Me lo veo, ¿eh? ¡Uy! Me está marcando Pero no sé dónde está ¡Hostia! Está de todo el otro lado ¡Qué hijo de su madre! ¡Está del otro lado! A mí no me vas a matar Desde allá no me vas a matar Vale, te veo ¡Toma! ¡Buah! ¿A qué distancia lo acabo de matar? Flipo, colega Joder, no me voy a dejar subir por aquí No, pues el ping Viene siendo exactamente el mismo Guau, chaval Pero qué puntería, chaval ¿Y esto qué coño da? ¡Da vida! ¿Qué da eso? Vale, hay que ir al punto, ¿eh? Voy a decir que hay que ir al punto Yo quería reventar la lancha Bueno Dos al precio de uno ¡Espera! Otro más detrás Pero qué pesado A ver ¡Hombre mío, chaval! ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Uy! Si esta le meto para atrás Voy a ver si puedo hacer la misión esta ¡Ah, que no revientan! ¡Que no revientan! ¡Hostia! Eso no lo sabía yo Pensaba que esto iba a reventar Va, que la bugueo ¡Espera! ¡Mima, que bug! ¡Ah, toma! Vale, dos de tres Pues en la siguiente ya consigo hacer eso Y ya Vamos, 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 vamos ¡Que viene el punto! Estoy sin madera ninguna Estoy sin... Sin nada ¡Uy! O sea, el pibe lo da igual Haciéndolo como lo haga Así es el más estable Pero bueno ¡Einoropio! ¡Tutututututututututu! ¡Cógelo! ¡Qué raro! No me encuentre aún a nadie Espérate A nadie de vuelta ¡Qué raro! Una barca ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ven pa' acá tú! Me encanta hacer el gilipollas Hay una barca ahí Tiene alguien en barco Podría hacer un 2x1 Un 2x1cito Es que los coches revientan Pero es que ¿Por qué la barca no? Como vuelve a dar copyright Denuncio a... A la página Tengo puestos los licenciados Ayer me dieron copyright Y tenía La música licenciada Pues Tened cuidado con MonsterCut Que la está digamos Vale, estoy en el punto ¿Cuántos quedan? ¡Uy! Y poquitos quedan ya Mira mi ordenador gamer ¡Qué guapo es! ¿Dónde está el centro del punto? Yo estoy bien colocado Tengo que esperar ¡Uy! Vi algo por ahí ¿Acabáis de verlo o no? Creo que aquí Hay una puñetera avioneta por ahí Vale, sí que va a cerrar aquí Va a volver a cerrar Tal vez en el puto poliseo No me jorobes, tío Madre mía, chaval La que se están llevando Es increíble I ¡S� ¡Va a ver! matar a la garbaga, ¿qué? Madre mía, chaval. El bajas con pistola, el bajas sin pistola, o bajas o te bajo. Madre mía, chaval. Se me acaba de ir la pinza, ¿eh? Vale, es mejor ya con armas. Mira, 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 mira. Esto es lo que yo quería. Vale, punto. Estoy entre los 10 primeros, ¿eh? Con 6 bajas. Increíble. No me mola una mierda, ¿eh? No está nada bien colocado ese punto. No está para mi favor. No veo a nadie. Vale, sí que veo. Se podría retirar para la construcción, pero no se lo voy a poder tirar. Me voy a dejar todo cargado. Me la estoy jugando un huevo, ¿eh? Me quedé muy, muy atrás. Demasiado, yo creo. Más que ping. A ver, es un ping más estable. Uy, ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Vale, punto Uf, sí que se va a cerrar Es que, no Desde Coliseo creo que no debería tener buena tal Quedan cuatro Es que Coliseo está muy bien colocado Mientras que no te cierras Hay Franco, hay Franco Acabo de escuchar Y hay una avioneta, me cago en la hostia A mí que no me vea Quedan tres Vean que se puede venir una victoria Madre mía No me voy a tener que mover Uy, esa avioneta está hecha polvo A mí que no me vean Quedan dos El de la avioneta Que es un hijo de puta Tremendo Vale, ya sé dónde está el otro ¡Toma! ¡Toma! Vale Nos queda ese Buah, están los dos Están los dos allí No tomo por culo Venga Vuelo Que hijo de puta Que hijo de puta Y coge el Si me da tiempo a curarme Mejor Hijo de puta Ven aquí ¡Toma! 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 Buah Buah ¡Victoria! Buah Que ha llegado un clip de eso Por Dios, que victoria Y estuve jugando muy, pero que muy bien Quiero ver la repetición Un momento, quiero verla repeticiado Vuala, chaval Buah, que fuerte Lo sabía Yo estaba teniendo buena posición Buah, chaval Que manera de ganar Es que sabía que tenía que defenderme Pues no sé construir, eh Voy muy flujito ahí en eso Pero bueno Buah, chaval Buah Ole Es el puto amo, tío Buah Señala a los colegas ¿Qué es esto? A ver Voy a buscarlo Señala A los colegas Joder Si aparece aquí ¿Qué es esto? Ah Vale, ya sé lo que hay que buscar Pues no sé qué decir de la calidad, eh Yo creo que voy a cortar un segundo Y voy a hacer que se suba la calidad al tope Dame un segundo, vale Tardo dos segundos Momento, eh Tardo dos segundos ¿Qué es lo que voy a hacer? Tardo dos segundos Más Ejate lo que voy a hacer Así que me voy a sacar Y ya está